El Magíster Pablo Melo está ya con nosotros, el es coordinador de maestría en gestión de riesgos. ¿Cómo le va, Magíster? Qué gusto saludarle. Gracias. Aquí un poco con los temas de la gestión de riesgos, precisamente, que nombraba hace un momento. Sí, para hacer referencia, ¿no? Un poquito de... No sé si podemos encender la cámara. No tengo... Ya, ok. Ahí sí, perfecto. Ahí creo que estamos bien. Perfecto, perfecto. Para hacer referencia, decía, lo importante, ¿no? Que es la comunicación y, sobre todo, que existan personas especializadas en este tipo de temas, ¿no? Magíster, por favor. Claro, Héctor, mire, le comento. El IAE en el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la universidad de posgrado del Estado y es la universidad que ofrece cerca de más de... Tiene seis facultades, por así decirlo, son seis centros académicos, que ofrecen más de 20 maestrías. Actualmente ofrecen cerca de 13 maestrías en la Corte, que está prevista para mayo del 2022. Entre esas maestrías que van desde el derecho notarial, el derecho procesal, hasta temas como la gestión de riesgos, la gestión de riesgos, seguridad y defensa, gestión prospectiva, entre otras, se ofrecen justamente a partir de la convocatoria de mayo del 2022. Entre las maestrías que tengo yo el honor de coordinar está justamente la maestría en prevención y gestión de riesgos, que justamente es algo que estábamos mencionando hace un momento, y la importancia de tener profesionales vinculados en la temática, que sepan no solamente las acciones de respuesta como tal, sino que también sepamos alguna parte supremamente importante que es la prevención de riesgos, es decir, la planificación, el ordenamiento territorial, y por eso se hablaba de la necesidad de contar con este perfil profesional como parte importante en la parte de gestión de riesgos como tal. Como usted bien lo dice, ¿no? La Universidad de Postgrado del Estado, IAEN, tiene todas estas carreras que se adaptan a la realidad profesional actual, con calidad académica, avalada por los docentes que cuentan con alta trayectoria internacional. Entonces, hay que decir, pues, que es importante atraer a los futuros profesionales para que tengan la posibilidad de seguir sus estudios, ¿no?, aquí en esta Universidad de Postgrado, Magíster. Claro, este, más o menos para contextualizar, el IAEN, como le mencionaba, Héctor, son tres cincuenta años, cumplimos cincuenta años ahorita, justamente la idea ha sido fortalecer al, 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 en política pública a las personas que están interesadas en vincularse con el, con el aparataje estatal, sobre todo con la, con la definición de políticas públicas, en la definición de, de herramientas, darles capacidad justamente de análisis y de gestión a los funcionarios, no solamente públicos, sino que incluso los funcionarios que trabajan de alguna manera vinculados con el Estado. Entonces, eso es supremamente importante. Tenemos que tener cuenta que la mayoría de las, de las personas que trabajan con el sector público, es un buen número de personas que están relacionadas a distintas temáticas. Me refiero, desde el punto de vista del servicio público en la parte jurídica, judicial, seguridad, defensa, gestión, tributaria, entre otras, que son justamente las maestrías que se ofrecen desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Como le menciono, justamente Héctor, es muy importante ahora, justamente, ver dos aspectos que están llamando la atención por lo que está sucediendo en el país. La una es la gestión prospectiva, es decir, qué es lo que hacemos con vista al futuro, es decir, la planificación territorial, qué es cómo ordenamos las ciudades, cómo hacemos que las ciudades sean más seguras, y eso y eso lo logramos con gestión prospectiva, y la otra con la gestión efectiva del riesgo. Bueno, mire lo que acaba de pasar el día de ayer en Quito, justamente el tema de la gestión de riesgo con respecto a las quebradas. ¿Qué hacemos cuando realmente estamos tapando las quebradas, cuando estamos impermeabilizando las quebradas, es decir, para crecimiento de la ciudad, y no respetamos, digamos, esa función natural que tienen las quebradas? Entonces, bajo esa perspectiva, muchos de nosotros, lo que hacemos nosotros, es incrementar la vulnerabilidad. Es decir, como población, incrementamos la vulnerabilidad, y de alguna u otra manera nos ponemos en riesgo. Todas esas cosas es lo que intentamos descubrir desde la parte teórica, y obviamente llevar la parte práctica, a través de los programas de maestría, en particular hablo de la maestría en prevención y gestión de riesgos. Claro que sí, estas maestrías que ya están, para que, esta oferta académica sobre todo. Ahora, Magister, por favor, ¿qué tan costoso es tener estas maestrías? Y si hay cómo financiarlas, ¿cómo sería el financiamiento? Tenga la bondad. Claro, Héctor. Las maestrías, digamos que, en términos generales, son maestrías que se acoplan bien, digamos, en términos económicos. Las maestrías rondan, dependiendo del programa, pero están rondando entre los cuatro mil y cinco mil dólares. Son programas que duran un año, en la mayoría, es decir, ya se ha bajado el tiempo del curso de estudios. Entonces, son doce meses que los estudiantes se embeben directamente en el programa. Hay facilidades de pago, también, en el esquema que se tiene actualmente, se pueden diferir los pagos. Se aceptan distintas formas de pago como tal. Y otra cosa muy importante es que también hay opciones de becas, ¿no? Entonces, las personas pueden optar a opciones de becas completas por excelencia académica, es decir, por sus buenas notas, y también becas de carácter socioeconómico, es decir, por su condición social y económica o de ingresos, también pueden postular para una beca. Muy bien. Y según el boletín de prensa que tenía yo acá, las postulaciones son en línea y estaban abiertas hasta el día de ayer. ¿Los interesados pueden inscribirse? ¿Pueden seguir inscribiéndose todavía, Magister, por favor? Sí, Héctor. Aquí el tema muy importante es que todavía tienen chance de hacerlo. Decía, hasta el 31 de enero había la, digamos, la versión ordinaria. Ah, ya. Pero hasta la parte extraordinaria se está extendiendo hasta mediados del mes de febrero. Entonces, para todos aquellos que tengan el interés de vincularse a alguna de estas maestrías, de mejorar su perfil profesional, académico, y para tener opciones, digamos, mejores opciones de conseguir un trabajo vinculado con el área de interés que tengan las distintas personas que prestan a estos programas, pues, son cordialmente bienvenidos a que lo hagan, aprovechando esta oportunidad todavía de aplazar justamente las inscripciones. Claro que sí. A propósito, solamente estamos hablando de dos programas de maestría que se estarían poniendo ya en práctica en estos últimos tiempos, ¿no? Pero también el Instituto de Altos Estudios Nacionales y en la Universidad de Postgrado del Ecuador presenta 13 programas académicos. Entre ellos, podemos enumerar, por favor, Magister. Sí, justamente lo que decía Héctor. Bueno, en mi caso, en mi centro, ofrecemos los dos maestrías, que es la maestría en prevención y gestión de riesgos, y tenemos otra maestría que es maestría en victimología. Sin embargo, hay 11 programas adicionales que se están ofreciendo justamente para aquellos que van desde la maestría en maestría en derecho notarial, por ejemplo, las maestrías en derecho también para ser procesal, especialización en derecho, tenemos maestría en gestión tributaria, maestría en gestión prospectiva, tenemos también la maestría en gestión pública, tenemos la maestría en relaciones internacionales, tenemos maestría también, se me escapa alguna más que tiene que ver justamente con la parte de administración pública y las especializaciones también que tenemos dentro del ámbito de la gestión pública y gestión tributaria. Entonces, tenemos algunas opciones, digamos, de maestría vinculadas a distintas temáticas. En particular, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, que yo les mencionaba, es la parte de gestión de riesgos y victimología. Ahora, ¿qué en lo que tiene que ver a requisitos y dónde pueden ubicar las inscripciones y solicitar un poco más de información, por favor, Magister? Sí, normalmente todo se hace a través de la página web. Es decir, la página web, ustedes entran a www.ian.edu.es y en ese lugar, en ese sitio, ustedes tienen las opciones de hacer la inscripción. Simplemente con un clic ustedes llenan todo un formulario que está preautomatizado y con eso, con toda la información, que es básicamente el número de la cédula y algunos datos adicionales, se cancela un rubro, que son 30 dólares, y ustedes acceden directamente a la inscripción. Después de eso, ya tienen, es que ingresan a la postulación, ustedes pasan un programa de postulación que es muy breve y luego ya pueden acceder al tema de la matrícula como tal. Muy bien, nos parece interesante, sobre todo para las personas que necesitan seguir incrementando sus estudios. Magister, queremos agradecerle por permitirnos conocer un poquito más sobre estos temas importantes, algo más que podamos aportar, por favor, le escuchamos en la parte final. Bueno, decirle, Héctor, que es muy importante la profesionalización y el tema de lograr una mejora académica sustancial a través de un programa de maestría. Entonces, eso lo pueden lograr a partir de una inscripción en cualquiera de los 13 programas que están ofreciendo ahorita, y como le mencionaba, la idea es potencializar esas capacidades, fortalecer el tema de herramientas que puedan tener los profesionales para ejercer no solamente cargos públicos, sino en general cargos en distintos niveles de administración, en general, en ámbitos profesionales diversos. Entonces, los invitamos a que se puedan registrar, inscribir, y bueno, aprovechar esta oportunidad hasta el 15 de febrero. Muy bien, gracias al Magister Pablo Melo, Coordinador de Maestría, Gestión de Riesgos de IAM, y la importancia también de seguir estudiando. Gracias, Magister.